muy buenas a todos soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul en esta ocasión os tengo una guía del barco universal bullying que ha sido una petición bastante inédita la verdad y bueno la ha decidido hacer porque es un barco bastante interesante pues bien antes de empezar como siempre comentaros de que como en todos los vídeos de guías en la descripción tendréis los enlaces al canal de tweets y al servidor de discos y estados atentos porque en un futuro voy a voy a abrir un only fans por si alguno me quiere seguir por ahí pues que lo sepáis y también comentaros de que como todos los vídeos de guías este estará dividido en distintas secciones para que veáis a la que más os interese ya sea el equipamiento las ideas de flotas en las habilidades las fotos de mis patas etcétera así que dicho esto que decir sobre la universal bullying pues bien como waifu es la mejor waifu del juego ya está no tu opinas ni sin válida y como barco pues es el mejor barco del juego yo la estaba ahí desperdiciando haciendo limit breaks con los otros barcos y luego después la estado usando y me doy cuenta de que este barco está rotísimo yo como como es que no lo usado antes pues bien es un barco que me ha cambiado la que me ha cambiado la forma de ver el juego la verdad es que ni uerres ni prs ni metas ni leches la universidad bullying para mí es el mejor barco del juego así que es así que dicho esto empezamos con el vídeo pues vamos a empezar como siempre comentando las estadísticas principales de la universal bullying y como siempre están a nivel 125 y 100 puntos de afinidad hoy en encuentro estadísticas pues la universal bullying pues como veis no destaca replicando ninguna son estadísticas bastante deplorables pero no pasa nada es un barco que ya os puedo decir que está bastante op porque solamente miras está de suerte latinis tiende está de suerte donde no necesitan más ya con eso pues este barco te carrega prácticamente el juego y después pasando a las habilidades de la universal bullying solamente tiene una habilidad de apoyo y es universal bullying que puede usarse como libre para cualquier barco élite o inferior pues bien esta habilidad pues está bastante tocha la verdad yo creo que es la habilidad más super del juego y qué es lo que hace pues eso solamente sirve para usar de material para hacer de libre x a otros barcos de rares a élite o inferior pero no pero oye no creo que la demos mucho porque al estar en combate pues donde este barco no necesita ningún tipo de habilidad vamos a pasar ahora al equipamiento y como siempre que dejaré tres ideas de sets para nuestra querida bullying super mega o p y os dejaré un tanto para aquellos que estéis empezando a jugar como para aquellos que ya tengáis un llegar bastante tocho aquella con la yerba así con la build básica ya rompéis el juego muy bien en la un base que tenemos la sigla de 127 milímetros que podéis conseguir las cajas de la en la unión a partir de las moradas y luego después tenemos aquí dos antiguos por duple mofos esto es porque este barco no puede llevar torpedos pero no necesita acepte un pico un arma principal y ya con eso no necesita más así que así que por eso tenemos ahí dos cuáduple mofos para esos antiguos para esos aviones que pueden tocar un poco las narices y ahora auxiliares hemos puesto en la caja de herramientas para darle más vida y el fue el filter porque tampoco es que haya mucho que ponerle a este este barco no pues ponemos el control radar ni una ni una bala blanca ojalá y no después pasando a la buena intermedia lo único que cambiamos ese ramo principal que hemos puesto una un arma más tochita y poquito más y luego después en la buena avanzada he decidido por si obede los santidades de fp para aumentarle más la potencia de fuego a este barco ya que no podemos llevar torpedos ni aviones o sea tienes está en torpedos y está de aviación pero no puedes llevar ni torpedos ni aviones pero bueno ahí están son aviones y torpedos imaginarios y luego después del fue el filter lo hemos cambiado al arte y report para darle un bono de fp al a estado bullying y así que peguen que peguen lo y ya no me módulo pues han puesto las las espadas dobles para darle más fp y más evasión luego ya es alternativos pues tenemos quizás está quizá podemos poner la torreta francesa que es la mejor torta de estructura del juego y yo creo que poco más y luego después en cuanto a ya sociales podemos ponerle quizás una lavadora para aumentarle más la evasión podemos ponerle unas podemos ponerle esto para aumentar en la vida y en caso de que este barco sea destruido pues cuidar a los otros barcos de la flota así por las risas luego también un radar aéreo puede venirle bien para ya que tienes dobles de anti aéreo pues ponle los radios aéreos y y a tirar con eso y si a ti y si has jugado el elemento de clima pues pues para darle un gol bar para darle más vida ahí y aumentarle la recarga 38 puntos para detectar tomar aumentar la potencia de fuego y evasión así que cuando los algún que otro momento de color pues en cuanto a días lo tenéis un poquito y ya para concluir vamos a ir con unas ideas de flotas para la universal bullying y vamos a ver una sola que es una flota hms porque y nada más porque hms porque el hms mola ya está no necesitas saber nada más hbs la mejor facción del juego al cual luego luego a ver si quieres pues llevarla ella sola ella sola también también revienta igual o a lo mejor no vaya pues bien bueno tenemos a la universal bullying al al medio porque yo creo que el barco más poderoso tiene que ir al medio siempre y luego después al fondo he decidido poner a shephyl que shephyl hace que los barcos que tengan menos vida que ella pues reciben la mitad del daño y esto para que la autodepodesa bullying pues siga en pie le viene bastante bien luego después tenemos a un lado a london que en london pues tiene la pied y command de vanguard para aumentar el fp a los barcos de la vanguard en especial a la bullying y así hacer que meta unos buenos leñazos luego después en la main hemos decidido poner a peseus que peseus gracias a su prioridad y a sus curaciones podemos mantener a la universal bullying viva el máximo tiempo posible y así que los enemigos pues estén muertos de miedo ya después tenemos de flagship a vanguard más que nada porque como tenemos dos portaaviones pues lo suyo será poner un acorazado al medio aunque si quieres puedes ponerlo a un lado ya eso depende de ti vanguard pues mete de forma pasiva un de buff a los enemigos para que reciban un 10% más de daño y un 10% más de daño del universal bullying no querrás sentirlo en tu propia carne ya te digo yo que no lo querrás saber y a por último vamos a que a royal a royal tiene en el retrofit hecho y es importante más que nada porque cuando detiene su retrofit obtiene una habilidad que lanza la barraje reduce la entidad de los enemigos y también recibe más daño de los barcos de royal navy de vanguard y de los destructores y como la de unirse y como la bullying es un es un destructor y a royal la centina en los destructores pues no hay que decir nada más al respecto y bueno y si has llegado hasta este hasta este punto del vídeo de decirte una cosa y es que te engañado inocente vale chicos he estado muy travieso en este vídeo vale lo reconozco bueno lo habréis seguro que lo habréis notado en el tema del blog de los comentarios que he hecho y tal pues se notaba no estaba de coña porque lo he hecho así pues bien hoy es día 28 de diciembre es el día de los santos inocente y se y para este día que ha pensado hacer algo travieso vale relacionado con azul ley sé que bueno para el tema de los ingresos es el primero de april en la piel full pero aquí en españa y creo que en latinoamérica también pues es el 28 de diciembre y ya os digo que tengan hacer algo así travieso este día y yo creo que qué mejor para hacer una universal bullying la guía de la de la bullying así que bueno espero que no lo os haya hecho aunque sea un poquito de gracia y lo intentamos vale lo intentado y si algunos os ha molestado pues si os sirve de consuelo yo tengo que gastar menos 200 libros de experiencia para subir una bullying a nivel 90 y hacer esta mierda así que espero que haya valido la pena aunque sea así que nada chicos hasta aquí sería este vídeo esta guía falsa de la universal bullying y lo de siempre si os ha gustado pues podéis darle a like arriba podéis suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y darle a la ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no